¡Qué locas mi gente! Yo soy Melissa Cedeño y el día de hoy les traigo un videito muy especial. El día de hoy por fin voy a grabarles el video de dónde compro ropa aquí en Corea. Este será más o menos una edición invierno porque ahora mismo estamos en otoño, pero ya se está acercando fuertemente el invierno y por lo tanto toca comprar suéteres, abrigos y todo ese tipo de cosas. Ahora mismo estoy camino al metro porque me voy a juntar con dos amigas que son también dominicanas y pues nada, en un momento vamos a vernos y ya les voy a enseñar el mall, cuáles son las tiendas donde usualmente nosotras compramos y todo eso. Así, sin más nada que decir, comencemos. Bueno señores, yo estoy aquí en el mall, me encontré con mis amigas, digan holis, holis, todas dominicanas. Y ahora vamos a entrar a la tienda H&M, vamos a ver qué hay. Todas queremos comprar ropa de invierno porque como les dije anteriormente ya está entrando el frito, así que vamos a ver qué encontramos. Esto es lo que yo justamente estaba buscando porque para esta temporada es importante tener como abriguitos así sencillos, para poder combinar con las chaquetas. Yo tengo esta en negro, pero aquí veo que está como en rosadito palo y en marroncito. Vamos a ver qué tal. ¿Qué ves Lucero? Este abrigo me encanta. Pruébatelo. Ok. ¿Dónde está Lola? ¿Hay otra? Vamos a seguir viendo qué más hay. Bueno, yo por el momento tengo estos dos abriguitos que me voy a probar, pero voy a seguir viendo qué más hay primero. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les gustó el video no olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.